Muy buenas a todos señores, señoritas, estufas, cámaras cinematográficas, papel higiénico, doctores, médicos, los que haya por ahí, aquí estamos en un nuevo episodio de Outlast. En el episodio anterior estuvimos haciendo 32 minutos de persecución con el maldito doctor Richard Trigger y tras atravesar un conducto avanzamos a una zona un poco peculiar, un poco distinta y no sé que me encontraré aquí. Nuestro objetivo sigue siendo encontrar la llave para poder llegar al ascenso Oracle y continuar nuestra aventura. ¿Llegaremos? No tengo ni idea. ¡Coño! ¡La llave, tío! Madre, madre, sabemos dónde está la llave. Lo que pasa es que si la cojo va a pasar cualquier cosa. Vale, esto no se abre, así que vamos a tener que ir por allí. Y por aquí hay algo. Vale, esta puerta, vale, tendré que saltar y de ahí tendré que ir hacia allí. Muy bien, yo ya me estoy imaginando las cosas. A ver, ¿hay algo por aquí? Parece que no. ¿Y esto? Este escrito no tiene nada de peculiar tampoco, no hay nada más curioso aquí. Vale, señores, voy a... Antes de coger la llave, voy en... Porque no me fío. Vale, no puedo abrir la puerta. Entonces he de coger la llave y... Y saltar por aquí. Es que no quiero coger la llave sin saber qué de hacer. Porque... Los problemas vienen solos, señores. Y... Sé... Que cuando yo... En este juego hago algo, suceden cosas. Así que me parece que me están obligando... Sí, me están obligando a coger la llave porque no hay otra solución. Que no me pase nada. Me cago en todo. Hay alguien ahí. Vale, es el doctor. Vale, me voy a quedar aquí. Espera. Gracias. Encontrar la llave. Ay, el ascensor. Mierda. Estaba la ascensora allí, hijo de... Corre, corre. Por tu vida. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Silencio, por favor. Sí. Genial. ¿Qué? ¿Estoy bajando? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Me cago en ti. Maldito doctor. A ver, yo no puedo hacer nada. Esto es una escena. ¡Hostia, hostia! ¡Ya! ¡Madre mía! Eso es una muerte glamurosa. O sea, por lo menos el tío sabe morir con glamour y con estilo. Vale, genial. Que te den Richard Trigger. Hemos acabado contigo. Vale, ¿qué hacemos ahora? Muy bien. Vale, tenemos que abrir la trampilla. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Bueno, hemos matado a uno de los enemigos un poco más potentes del juego. Pero, claro, cuando se termina con un enemigo se empieza con otro. Aquí está, ¿no? Bueno, hemos guardado. Esa es la parte positiva de todo. Perdonad si estoy movimiendo mucho la cámara o la... Bueno, la pantalla oscura. La cámara de visión nocturna. Simplemente para no gastar baterías y para inspeccionarlo todo rápidamente. Aunque yo no sé ni para qué intento abrir estas puertas. Porque la mayoría no se abre. Bueno, vamos a continuar. Se me acaba de guardar el juego. Así que si muero... No importa. Porque regresaría ahí. Bueno, pues nada. Empezamos un capítulo calentito. No sé qué os parece. Pero a mí me gusta. Me parece sexy. Vale. Voy hacia arriba o hacia abajo. Algo me dice que no tengo ni idea. ¿Hacia abajo qué hay? Vale. Vale, aquí hay un hueco. Vamos a inspeccionarlo. Sí, porque no... Uy, ahí hay como... A ver, a ver, un momento. Hay camino ahí oscuro. No sé esta zona. Sí tendré que ir luego. A ver, vamos a cotillarlo todo rápidamente. Hay algo aquí. Hay un salto. Y eso debe ser por algo. Bien, una batería. Me gusta, me gusta. Cógela. Gracias. Y avanzamos. Aquí hay un... Un lugar estrecho. Vale, ahí hay una puerta. Vale, voy un momento hacia arriba. Bueno, espera. Primero voy a comprobar si se abre. Porque luego pasan cosas. Sí, se abre. Vale. Voy rápido hacia arriba. Y vuelvo aquí si veo que no hay nada. ¿Vale? Porque siempre que hay dos caminos, pues... Decido... Hay que decidir cuál de los dos tomar. Y si ves que continúa, pues... Observas el otro. Y más si te gusta inspeccionarlo todo, como a mí. Vamos, si eres un curioso de la vida. Vale, como era de esperar... Nada. Vale, pues nada. Señores. Vamos a bajar. Rápido. Sin perder tiempo. Porque ya hemos matado a uno en este episodio. Y no sé qué más va a suceder. Pero lo importante es que cada vez me apasiona más jugar. Aunque cada vez lo sufro más. Porque a estas alturas ya... No hay regalos del señor. Vale, parece que aquí... No hay mucho que realizar, ni que investigar, ni que toquetear. Ahora sí. Que hay una... Un fondo de pantalla. Bueno, un salvapantallas sería más concreto. Otra vez se guarda. Últimamente se está guardando mucho. Vale, esta zona es muy amplia. Es la típica zona en la que te aparece alguien de golpe y te cagas en todo. Así que vamos a acostumbrarnos a los hechos. Esta puerta grande... ¿Dónde está? Coño, ¿he perdido la puerta? ¿Había una puerta grande o era mi imaginación? Bueno. Seguramente esté soñando. ¡Coño! Hay alguien ahí. ¿Hola? ¡Ah, es el padre! Vale, tengo que buscarlo en el exterior. O sea, significa que vamos a salir del manicomio un momento, aunque sea... Vale, vale. Nada más por aquí. Joder, qué oscuro. Vale, una puerta. Hay algo ahí en el... En el inodoro. Aquí. ¿Esto qué es? Hostia, ¿alguien ha incendiado esto? No sé por qué. No sé qué razón tendrá para haberlo hecho. Tampoco la quiero saber. Hay algo por aquí. Seguro que hay algún susto. ¿No? Luego se me olvidan cosas. Como notas. Que son fáciles de encontrar. Y se me olvidan. O sea, no es que se me olviden. Es que directamente no me fijo lo suficiente y las paso por alto. Y me da rabia porque son parte de la historia y a mí me interesa. La historia está muy bien... Es bastante original. No sé si es. Pero fantasiosa y gustativa para mí, sí. Vale, una silla de ruedas. No tengo experiencias bonitas. Aquí, con las sillas de ruedas en el juego. Vale, cierro. Coño. Vale. ¡Buf! Muchas taquillas veo yo. Eso no me gusta. Nada, por aquí. No, 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 no. Un lugar que está repleto de taquillas. Solo significa una cosa. Hay una puerta. ¿Y qué habrá en el otro lado? A ver, a ver. Yo lo grabo todo. Aunque he de intentar. Vale, un documento. A ver, vamos a leerlo rápidamente. Eh, Jota, ¿no? A ver. Manía persecutoría. De... Richard Trader. Hostia, del doctor que acabamos de matar a Walsh. Asunto Anapurna. No sé qué. Señor Walsh. Acepta la dimisión inmediata del enfermero tal, David Anapurna, y procésalo como paciente del monte masif para tratar su manía persecutoria. Tú sí que tienes una manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Gracias, amigo. Rick Trader. Vale. Lo dicho. Richard Trader trabajaba aquí. Con pacientes. Y supongo que el proyecto World Rider hizo algo con él. Y supongo que con otros. Ya sean los gemelos. O el propio Chris Walker, que es el grandote. Y también los que te persiguen corriendo con una tubería. Todos eran internos de este manicomio. Y el proyecto World Rider de alguna forma ha experimentado con ellos. Ha experimentado con ellos. Y los ha deformado de tal manera. Con torturas. Sádico todo. Y ahora me consideran el enemigo, supongo. Por eso me quieren matar. Unas huellas. ¿Alguien ha intentado escapar? Coño. ¿Se puede ir por ahí? Ay, 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 ay. A ver. Un momento. Seguro que puedo saltar por aquí. Pero si salto a lo mejor no vuelvo. Quiero mirar un momento esto. Aquí nada. A ver, una puerta. ¿Qué hay aquí? Aquí no se puede grabar nada. Porque no veo nada. Vale. Voy a aprovechar y recojo esta batería y recargo una. Así ya tengo completo. 10 de 10. Mi nota, chaval. A ver. Nada por aquí. Nothing. No. Ya. Nada para ver. Así que vamos a proceder a... A continuar. Seguramente tenga que subir por allí. Por aquí no creo. Ni por debajo. No. Vale. Sí. No. No iba mal encaminado para nada. Así que vamos a subir. Vamos a hacer un poco de parkour. Que no viene mal. Vamos a seguir a la... Hostia. ¿Qué cojones? Vale, se guarda. Eso me gusta. Eso siempre me ha gustado. Aquí nada. No. ¿Esto se ha de grabar? No lo sé. Coño. 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 A ver, relax. Esto ralentiza un poco... ...mi juego. Maldita sea. Hay alguien aquí. ¿Ves? La corporación Markov. Con el proyecto World Rider. Nos convirtió a estas... ...porque nadie se preocupa a un poco de lunaticos olvidados. Así que dejála burn. Burn la toda la cosa. Por la cocina. Una nota. A ver, no se ha dado una pista. No soy la única víctima de este lugar. Ni mucho menos. Un hombre prefirió la muerte más dolorosa imaginable. Morir quemado. Antes de que permanecer aquí un minuto más. Vale, tengo que apagar el fuego. Por aquí hay camino. A ver. Esto es bastante incómodo. Y la cámara se pone borrosa de repente. Vale, no puedo ir hacia la cocina. Que es el lugar para... ...para llegar al exterior, supongo. Coño, que te den, que te den. ¿Qué haces? Vale, iba bien por aquí. Vale, entonces sí. Tenemos que seguir este camino. A ver, quieto. Cuidado. Es que... Va tan lento. Me lo obligan a ir tan lento con la... ...con el fuego. El juego se ve un poco ralentizado. Y eso perjudica. Y dificulta el paso por aquí. Voy a quitar la cámara. Supongo que no hay más que grabar ahora. No puedo saltar. No. Por aquí no. Supongo que por ahí. No, 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 no. Tranquilo. Vale, por debajo. Hay que pensar un poco con la cabeza. Vale, bien, 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 bien. ¿Os imagináis tener que huir de alguien por aquí? Sería un poco... ...escalofriante. Por aquí nada. Vale, perfecto. Entonces vamos a tener que ir por allí. Sigo diciendo que la ambientación de este juego está súper lograda. Y juraría que en uno de los episodios dije que me gustaba más la de amnesia. Creo que voy a ir rectificando. Creo que me está ganando ahora mismo Outlast. Pero claro, tenía que darle más tiempo. Y confianza. Confianza. Vale, por aquí parece que no hay nada. El exterior. Parece que está lloviendo. Y cuando volvimos y aparecimos... Bueno, de hecho cuando empezamos el juego no está lloviendo, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? ¿Aquí hay un cuarto? No, es la puerta esa. Vale, por aquí tengo que ir hacia ahí. ¡Buah! Seguro que he de escapar de alguien. Esto no te lo ponen porque sí. ¡Ay, señor! Esta puerta no se abre. Aquí me voy a callar. Vale, se está guardando. Voy a mirar en el otro lado un momento. Porque ya os he dicho que si hay dos bifurcaciones hay que tomar una. Y si eres curioso... Regresas y tomas la otra. ¿Vale? Aquí hay movimiento. ¿Y aquí dentro hay algo? No, 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 no. Parece que no. Estoy... De momento parece que estoy libre. Demasiada calma ha habido a partir de ahora. Desde que he matado a Richard Traeger. ¡Coño! ¿Un cadáver? Vale, hay unos documentos aquí. Es el turno de leerlos. Si me deja, vamos. Aquí. A ver qué nos cuentan ahora. Jota. Jodida Jota. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de enmarco. ¡Ay, señor! Vale, pues he venido aquí solo por un documento. Arriesgo de haberme asustado por alguien. Vale, la cuestión es que no hay que hacer nada más. Y que solo nos queda investigar la zona esta estrecha. ¡Qué bonito, por favor! Vamos camino a nuestro enemigo. Es que todo el que juega a Azula sabe que vamos al camino de nuestro siguiente enemigo. No sé cuánto tardarán a aparecer. Vale, hay mucha luz. Pero por aquí no hay nada. Esta puerta, dudo que se abra. Nada. Estaba claro. Además está muy bloqueada. Pues sí, señores. Vamos por aquí. Veo luz ahí. ¿Y esto? Primero tienes que abrir las dos válvulas. No hay agua en el sistema. Vale, vale, vale. O sea, esto no sirve. Primero tenemos que abrir... Lo típico. Las dos válvulas. Y seguro que aparece alguien porque aquí hay una taquilla. Esto es todo muy conocido para mí. Hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien colgado. Joder. Estoy empezando a escalofriarme yo mismo. Me cago en la hostia. Señores. Tengo 15 minutos de grabación. No hay nada aquí, ¿no? Como abra la puerta esa... Cagaré en todo. Estoy inspeccionándolo todo velozmente. De forma que... Antes de que él venga... He visto algo aquí, ¿no? No, no. Ay, señor. Lo peor es que... Como me vea, me entra algo, tío. Vale, ¿aquí no hay nada? Sí, sí, sí. Vale, ahora viene. Seguro, vamos. Yo voy directo a esconderme. No, espera. Me voy a escultar aquí. Porque así tengo poco de visión cerca de la puerta. Señores. Relajémonos. Sé que si hablo no voy a escuchar el fondo de la sintonía del juego. No sé si está caminando hacia mí o qué cojones está haciendo la cuestión. Es... De alguna forma desplazar el agua. Mediante estas dos válvulas. Para luego poder darle al botón principal. Vale, la puerta. Vale. No sé si es esta o la otra. Pero la he escuchado. Supongo que vosotros habéis apreciado el miniseísmo que ha habido en la pantalla. Porque yo no he tocado el ratón. La ley de Murphy, ¿sabéis lo que me dice? Que si ahora mismo salgo de la taquilla justo aparece. Seguro. Pero no lo voy a hacer. Voy en contra de la ley de Murphy. Es la ley de la casualidad. De la coincidencia. De la compenetración. Gente. He salido. No hay nadie ahí. No lo sé si hay alguien. A ver, gordo. Tú me amas, filipichis. Mierda, no hay salida. A ver, aparta, gordo. Que no cabes, joder. Vale, tranquilo, señores. Esto lo tengo controlado. Corre. Corre por tu vida, tío. ¿Qué? Míralo. Si tú estás excitado cuando me ves. Joder. Vale, a ver. El zoom. Hostia, hemos llegado a una zona. ¿Qué cojones hay aquí? A ver, espera. No sé. Ahora mismo estoy perdido. Tengo que conocerme. La zona he de rastrearlo todo y rastrearle a él. Este no creo que me haga nada, ¿no? Esta zona es muy... Esto todo muy funesto. ¿Cómo que la llave? No me digas que le habéis incorporado una llave a alguien de estos. ¿Qué dices? Vaya baño de sangre hay aquí. Esto me puede venir bien. De captura. No, de captura, se decía. No, de miniatura. De captura. ¿Qué cojones? Por cierto, no puede aparecer el gordo por allí, ¿no? Espero que no. Hombre, que el gordo aparezca aquí, con este hombre ahí, tocándole y manoseándole, puede ser una orgía bastante simpática. Por aquí parece que no hay nada que grabar. Bueno, tenemos una válvula, señores. Ah, genial, genial. Tenemos otra válvula. Y ya podremos ir a por el interruptor principal. No vendrá a hacerme nada ese de ahí, ¿no? Me piro rápido. ¿Qué dices? Madre mía, tiene... Yo creo que es como una mente de un niño. Creo que sí. Vale, ahora tengo que ir a la zona principal. Si recordáis, teníamos que tocar las dos válvulas. Y luego el interruptor principal. Así, con los aspersadores. Se llamaba así, ¿no? Aspersadores. Aspersores, me cago en todo. Podríamos evitar el incendio, quitarlo. A ver, déjame girar. ¿Vale? ¿Vale? Cada vez me estoy adaptando más a esto. ¡Coño! A ver, espérate. Espérate. He visto un colgado ahí. Ahí viene. O sea, si viene, quiere decir... O sea, que hace ese movimiento. Vale, quiero saber qué más hace. ¿Qué haces, Gordín Flon? ¿Qué cojones haces? Llevo 22 minutos de grabación y no lo voy a dejar ahora hasta encontrar la siguiente. Vale, viene hacia aquí y luego parece que se va hacia la derecha. ¿Qué es de donde ha venido? ¿Cómo late el corazón del protagonista? Es incómodo. ¿Vale? ¿Se va recto? No, no, no. Porque no para de dar vueltas. A ver si me encuentra o algo. Voy a intentar ir... Recto. No sé por qué. A ver, voy a hacer... Esperar a ver qué hace. Se va hacia allí. Quieto. Silencio. Gracias, gracias. Silencio. Hostia. Había una taquilla. Vale, vale. Voy a tocarlo. Vale, bien, bien. Genial. Agua, agua, agua. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Se ha guardado. Se ha guardado automáticamente. Más contento conmigo mismo no podía estar. Ya está. Ya hemos... De alguna forma hemos activado los aspersores y ahora el incendio se activará. Tengo que salir por la cocina. He de regresar. Pero quiero inspeccionar esta zona y de aquí no me voy a ir hasta hacerlo. Sé que puede parecer una locura. Pero se ha guardado automáticamente. Es mi oportunidad. Yo lo quiero rastrear todo, señores. Me puedo llevar un susto, seguro. Pero lo quiero hacer. De momento voy a esperarme a ver si aparece el monigote. Hostia, no, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. El sexy boy este. Vale, muy bien. ¿Qué pasa, guapo? Guapo. Venga, déjame. Huye, huye. Derecha. Vale, ahora mismo lo tengo detrás, señores. Cago en la hostia, me he equivocado. Sal, capullo. Huye, huye, huye. Gracias. No veo nada, señores. Joder. Me da que voy a abortar la misión, ¿eh? Vale, vale. Quieto, quieto. Corre por tu vida. Ahí está, ahí está. Se ha quedado con las ganas. Vale, he ido hacia la derecha. Sí, sí. A ver, un momento. Dejadme descansar. No veo nada. Corre, 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 hijo. Que no puedes, hombre. Que no puedes, gordo inflón. Tú también te estás duchando. Me alegro por ti. ¿Qué? ¿Qué? A ver, tengo 10 baterías justas. Así que... A ver. Pero vamos, que voy sobrado de baterías, ya lo digo. Ahora, con el agua, cuesta más de ver. Ahora, no sé ni dónde está la salida, os lo juro. Solo quiero regresar. O sea, no sé dónde. Es que no lo veo. No vendrá por aquí, ¿no? Me he visto lugar más incómodo que este. Ah, vale, por aquí venía yo. No veo una puñetera shit. Quieto, 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 quieto. Vale, está aquí. Aquí no había nada, ¿no? Bien, 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 bien. A ver, un momento. ¿Dónde se ha ido? Que no lo sé, eso es un problema. Ahí está, ahí está. A ver, silencio. Se ha ido hacia ahí. Hola. ¿Qué haces, gordo? Gordo mamado. A ver, he de encontrar la puñetera salida, hostia. Déjate los nervios. Corre antes de que te haga algo. Es un necesitado y me está hartando, hostia. Bueno, últimamente me estoy quedando más callado porque ahora la tensión se palpa. Pero bueno, la parte positiva de todo es que he guardado. Y yo me quedo con eso. ¿Dónde está la puñetera salida, tío? Voy a recargar ya esto porque me estoy hartando. Era la causa, supongo. Joder, me cago en la hostia, tío. A ver, ¿qué haces? Eres un pesado, tío. ¿Dónde está la salida? Hasta que no muera no la voy a encontrar. Es que este juego está hecho así. Ah, mira, por aquí. Joder. Insoportable, tío. No pasa nada. Yo pienso salir vivo, tío. ¿Te guste o no? Bueno, pues nada, vamos a seguir dando vueltas, señores. El maldito espécimen este no me deja encontrar la salida. ¿Dónde cojones está la salida? En serio, señores. ¿Dónde cojones está? A ver, algún día la encontraré. Por ahí no creo que esté, ¿no? Por aquí yo he venido yo hace rato ya. Bien, bien, bien. ¡Bien! Por fin, señores, la he encontrado. Creo que voy a tener que dejar esta zona. Me va a tener que dar lo mismo al final. Supongo que ahora podré huir. Oh, seguramente el hombre que estaba aquí no está allá. Desgraciadamente la ha palmado. Vale, ahí está la cocina. Estaba aquí. Estaba sentado aquí y ya no está. Bueno, señores, hemos llegado a la cocina. Yo creo que es su lugar ideal para realizar nuestro sandwich mientras vemos el siguiente episodio. ¡Puño! ¡No, no, 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 no. Por favor, no, 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 no. Joder, pero... ¡Dios! Joder. Hostia, macho. Señores, voy a dejar el episodio aquí antes de que ocurra más ultrajes. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado. Nos veremos en el próximo episodio. Disfrutad de vuestros días y sobre todo de vuestras noches. Perdonad por qué hable rápido, pero es que me ha puesto nervioso, así, insensato. No sé, supongo que en el próximo episodio llegaremos al exterior. Así que recordad, disfrutad de vuestros días, pero sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima, señores! Adiós.